Bueno, y el periodismo digital es una pieza clave para frenar la guerra cibernética contra el país. Así lo resaltaron durante el foro Nueva Era de la Información, realizado en los espacios del Ministerio de Comunicación y la Información. Andrea López nos tiene los detalles. Durante este foro, los comunicadores y especialistas coincidieron que es necesario debatir y crear iniciativas para regularizar los contenidos emitidos por las redes sociales. El odio a través de las redes sociales, sin embargo, cuando se habla de ese tema acá en Venezuela, parece que hay muchas personas que se resisten, se habla mucho de la libertad de expresión, se habla mucho de que eso no se puede regular. Sin embargo, yo creo que es muy importante, recordemos que en estos cuatro meses, en los que estuvimos prácticamente en una guerra, las redes sociales fueron utilizadas mucho para eso, para exacerbar el odio contra las personas. Yo creo que eso es algo que no se puede permitir. No podemos irnos tampoco al otro lado de bloquearlas, de convertirnos en un país de repente que se ha conocido por censurar las redes sociales, pero sí tiene que haber una manera. Yo creo que la Asamblea Constituyente es un factor fundamental en eso ahorita. Además, plantean que es momento de dejar a un lado el temor y hacer críticas constructivas. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica y esto no es discurso, no es charla. Creo que sí, estamos en un momento en que las redes sociales han impactado mucho en el quehacer diario del periodismo y en esa maraña de redes, de comentarios, de fotos, se va perdiendo la verdad. El trabajo esencial nuestro como periodista es rescatar la verdad. Y sobre todo creo que nosotros no podemos cederle espacio a la crítica a toda la mediática internacional. Consideran que es urgente seguir defendiendo los espacios en las redes sociales para frenar la batalla mediática contra Venezuela. Andrea López, La Noticia.